Les vengo trayendo pues, como les explico Si, tengo un poco de gripa chicos Bueno chicos les quiero comentar de que ahorita voy a hacer un directo dentro aproximadamente de unos 15 minutos yo digo, próximamente Ya sé si que voy a estar regalando tarjetas de la Google Play Y básicamente va a ser un pequeño regalo para ustedes chicos por todo el apoyo que le están brindando al canal La verdad es que se agradece un montón y ya saben que yo soy muy agradecido con ustedes Y créanme chicos es en forma de agradecimiento Solamente les digo chicos de que aproximadamente dentro de 15 minutos a 10 minutos voy a iniciar un directo aquí en el canal Tal vez 5 minutos no lo sé Voy a tratar de comer rápido porque tengo que ir a comer El caso es de que ya terminando de comer voy a hacer un directo aquí en el canal Vamos a hacer unos, 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 ahí vamos a dar unas cositas de estas, unas tarjetitas de estas chicos Así que pues nada, también hay de iTunes así que no se preocupen la gente de iOS Y pues nada, solamente les voy a comentar de que pues nada, muchas gracias por todo Yo sé que esto lo hago por todo el apoyo que están brindando al canal en forma de agradecimiento chicos Y ya saben que ahorita es el mejor momento para dejar su like, quiero ver su apoyo chicos Quiero ver toda esa gente que va a estar presente en el directo Al igual que también pues vamos a ver, vamos a ver Y pues básicamente estén listas ahí para el directo de más al rato Al igual que también les voy a comentar de que inviten a sus cuantos, inviten a sus amigos Inviten a todos sus familiares, sus compas que juegan Minecraft O que quieran ganarse dinero en Google Play, o sea, se pueden comprar tarjetas de Clash Royale Si tienen el Minecraft Edition ya comprado, no sé O sea, van a poder hacer muchísimas cosas con esto, ya saben Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que te notifique cuando estamos en vivo Porque dentro de unos momentos estaremos en vivo compañero, en vivo compañero ¡Ah! ¡Gracias!